Si este video llega a 30 mil likes en unos dos días, más o menos, tres días, estoy pidiendo mucho Pero voy a sortear mi consola Xbox One, que está toda tuneada ya que voy a tener esta Buenas tardes, mañana queremos, mañana es la pre-venta de la serie SX Y la serie SX, quería saber a qué hora va a ser mañana A partir de las 10 de la mañana Las 10 de la mañana, y a qué hora se abre en Liverpool, a las 10? A las 10, y solo hay 10 pre-ventas ¿Solo hay 10 pre-ventas? De la serie X, nada más tenemos 10 ¿Y de la S? De la S, solo hay 20 ¿Por qué? Solo hay 10 pre-ventas De la S, solo hay 20 El día de mañana, vamos a estar en esta misma plaza Discutiéndonos una batalla campal por tan solo 10 consolas Algunas horas atrás Como saben, las consolas fueron bastante caras Así que para empezar a recuperar mi inversión Los dejaré con un pequeño sponsor Y recuerden que viendo su publicidad Y descargando su aplicación, también me apoyan Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com Un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager Emocionantes retos te esperan en las ligas online Únete y crea tu propio equipo Mejora tu estadio Elige tus jugadores Personalízalos Y entrénalos Además, abre paquetes para coleccionar artículos Mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales Comienza tu camino a la cima registrándote en el link en la descripción Y obtén un bonus de 200 puntos de energía FootballTeamGame.com Solo faltas tú Bueno, ya estamos aquí en Plaza Tesontle Estamos un día antes de la pre-venta O sea, el 26 de octubre Ahorita vamos a preguntar si ya tienen una hora exacta A la que podemos venir aquí a realizar la pre-venta de la consola O sea, mañana vamos a estar aquí otra vez En esta misma plaza Y posiblemente como a las... Yo calculo que a las 6 de la mañana Para que ya empecemos a hacer cola y todo eso Así que vamos a ver Algo que nos pasó el día de hoy Es que valió pergas o tarjeta de ese güey La de... La de Vancomer Entonces Tendremos que hacer la compra en efectivo De las dos consolas De las series X y las series S Vamos a tener que hacer la pre-venta totalmente en efectivo Y bueno, aquí está lo que sería Santander Y cruzando la calle tenemos Banorte No güey, mira cuánta gente hay No, es toda la gente que va a hacer la pre-venta güey Hay que preguntarle al señor ¿Ese costalito es para que se lleve la serie X? No, la serie X Imbécil, te crees muy gracioso No güey, vamos a pasarnos al Banorte, ¿no? Les voy a explicar un poco Cómo está mi triste situación el día de hoy El día que liberaron las pre-ventas de la Playstation 5 También la intenté conseguir Mi mayor problema es que mi banco Azkaka Es una mierda total No me deja hacer compras de unos 5 mil pesos en adelante Entonces no podía hacer la compra de la serie X ni de loco Y menos de la S De ninguna consola Y con la Playstation 5 me falló totalmente Así que este día decidimos sacar algunas tarjetas Decidimos ir a Banorte, Banamex, Bancomer, Santander Ir de banco en banco a ver las ofertas que tenían sobre las tarjetas Al final nos quedamos con una de Bancomer Sacamos una pero no nos sirvió para nada No nos dejaban ocuparla al siguiente día Así que total fail Tuvimos que hacerlo todo en efectivo Algunas horas después Ahorita vamos para abajo Creemos que es allá Vamos a ir allá al fondo Bueno ahorita vamos a preguntar sobre la pre-venta De las dos consolas Tanto Series X como Series S A ver qué nos dicen aquí en el área de tecnología Buenos días Buenas tardes Mañana queremos Mañana es la pre-venta de la Series X Y la Series S Quería saber a qué hora va a ser mañana A partir de las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Y a qué hora se abre en Liverpool A las 10 Solo hay 10 pre-ventas Solo hay 10 pre-ventas De la Series X nada más tenemos 10 Y de la S solo 20 20, ok Y otra pregunta que tenía Ahorita teníamos problemas con nuestra tarjeta Igual aceptan el poco en efectivo Sí, o sea el cuento de la consola es de 14 Y la otra de 8.500 Y las dos se pueden comprar Las dos por una persona O tiene que venir uno por cada una Te conviene mejor que venga uno por Por las dos Por Por cada Ajá Para que no vaya a ver así que Un cliente de atrás no alcanza Y diga Pues está el mismo que a él Le vendiste dos Ajá Ok Entonces por cuestión de piezas Sí Es mejor que vengan de ahí Y de pura casualidad No sabrá si gente se vendrá formal Pues ya han venido Todos ya han estado viniendo a preguntar Más de 20 personas Y ya nos preguntaron Y el fin de semana Pero pues estamos alimitados ¿Cuánto es el top rate? 1.400 Algo curioso es que las series X va a estar más caras La One X es más cara que las series X Así que Es más potente Y la One S es 8 baros Nada más por los juegos Aquí ya tienen las preventas De los juegos Miren ahí está la portada oficial No había venido a documentar esto Pero está chido No trae Bueno no es como trae la portada genérica Pero pues ya están las preventas Bueno cracks Acabamos de salir de Liverpool Y solo van a ver 10 consolas de las series X En realidad son muy pocas consolas O sea Pueden venir cientos de personas mañana Y solo 10 personas se van a llevar las consolas Y 20 de las series X 20 de las series X Entonces Tenemos que venir exageradamente temprano El día de mañana Para encargar las consolas De hecho nos dice la recomendación abiertamente De que fuera una consola por persona Ah si Por ejemplo Este wey que venga a comprar las series X Y yo las series X O viceversa Pero el caso es que No una persona venga a comprar dos Porque van a decir así como Oye porque a ese wey le vendiste dos Pues ya que somos dos Pues que cada uno compre la esa Y algo que nos sacó de dudas Es Como Es como va a ser el método de pago Porque Tenía Entendido de que a veces no aceptan efectivo Totalmente Entonces vamos a hacer el método de pago en efectivo Vamos a ir a retirar El total de las dos consolas Y pues bueno Ahorita les voy a documentar Como es retirar tanto dinero aquí en México Con la inseguridad que hay Planeamos hacer dos viajes Porque La última vez ¿Cuánto sacamos wey? Sacamos como 13 9 mil pesos Y la de la caja lo vio Este wey muy raro Y se tardó mucho tiempo en darle el dinero Y ya nos veían Nos veían muy raro La neta se veía sospecho Eso que ya nos iban a asaltar Pero Ese día Yo llevaba a mi perro Y mi perro pues la neta Pues si Es imponente ¿No? No cualquier pendejo va Va a acercarse Y pues de ahí nos salvamos Nos metimos entre los callejones Pero pues ahorita Que vamos a sacar el total De dos consolas Que son 22 mil 500 Pues todavía lo vemos más peligroso Así que planeamos hacer Dos viajes O quizás tres Porque aquí en México Y meramente En la delegación que vivimos Que es peligrosa Se conoce a nivel mundial Que es peligrosa Pues la neta No nos queremos arriesgar Entonces El día de mañana Va a haber una guerra aquí Para que cientos de personas Solo se lleven 10 Entre todas No va a ver 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 ¿Mañana a qué hora sale? El día de mañana Vamos a estar En esta misma plaza Discutiéndonos Una batalla campal Por tan solo 10 consolas Bueno ahorita Estamos aquí Afuera del banco Vamos a retirar En efectivo Obviamente con medidas De seguridad Por lo que les estábamos Explicando Y nada más Ahorita que podamos pasar Porque según hay Según hay mucha gente Allá adentro Y pues nos pidieron Esperar de este Pero ahorita que se pueda Ya pasamos Ya estamos haciendo La fila Aquí en el cajero Ya tengo mi tarjeta Aquí La voy a censurar Vamos a retirar Lo de las dos consolas Son 22 mil pesos Si tanto Así que Pues a ver Vamos a documentar Y bueno Aquí está Lo que sería El paquetito Para la serie SS Que es de 8 mil 500 pesos Y tenemos Este Que es de 14 mil pesos Exactos Bueno 13 mil 999 Pero es 14 mil Y pues sacamos este Para pasajes Y todo eso Entonces ahí lo tenemos Ahorita pues los vamos A empaquetar Porque nos vamos A ir a formar Y obviamente No nos vamos a ir A formar Con esta cantidad De dinero Así que Los vamos a poner Unas bolsitas Los vamos a separar Y Nos lo van a ir A dejar al rato Me los voy a dejar Mamá en un Didi Y pues ya Para no estar cargando Tanto dinero Tanto tiempo Y bueno Ya van a ser Las 5 de la mañana Actualmente Son como 4.50 El Wawis Pidió un Pidió un Un Uber Y pues va a pasar Ahorita por la esquina De mi casa Ya me voy a ir Acá Buenos días ¿Has ido la luta O por aquí? Sí Este Bueno No por aquí no Sí Este mira Si quieres Vete derecho Y yo te digo Por donde Sí A la izquierda Te vas todo derecho Por favor ¿Aquí? A la izquierda Aquí ¿Dónde está? Sí Y te vas todo derecho Yo ahorita te guío Porque Te vas a dar Vamos a ir por aquí A estas horas Íbamos todavía dormidos Y bastante confundidos Con este viaje En realidad Era demasiado extraño Estarnos despertando A las 4 de la mañana Para ir a apartar Una consola Nos vas a dejar aquí En frente En la entrada De Liverpool Por favor En ese momento Cell sintió El verdadero terror Muchas gracias Y bueno Acabamos de llegar A Liverpool Y al parecer Hemos sido timados Pero Esta salida Está cerrada Ha estado cerrada La salida Que está abierta Es la de aquel lado Por donde entramos ayer Así que vamos a ver Qué pedo allá La entrada es esta ¿No? Pero a la plaza Pero como tal La Liverpool es ahí Donde estaba Ese güey Ajá Al parecer No vamos a ser La primera persona En ordenar La preventa De este De este Plaza Tessantler Pues no tiene sentido Que nos vayamos Para allá Le preguntamos Si se ve Algo que hicimos Que no contamos Es que Para no traer El dinero En efectivo Lo guardamos En unas bolsitas Y se lo dimos A mamá ¿No? Allí al ratito Le vamos a mandar Un Uber O un Didi En su defecto Para que venga A darnos el dinero Y nada más Que nos lo dé Pues que se regrese Otra vez Actualmente Son las 7.10 De la mañana Y me siento bien Menso Porque la neta Somos las primeras Personas todavía En llegar aquí Todavía somos Las primeras personas Y pues Tendremos que seguir Formados ¿No? Vamos a esperar aquí Yo creo que En una media hora Va a empezar a llegar gente Y pues esperemos Todo salga bien ¿No? Que no hayan fraudes Y bueno Ya estamos A tan solo Unos 15 minutos De que empiece la pre-venta Han llegado Alrededor de unas 10 11 personas Y pues Siguen esperando Y ahorita yo creo que Va a caer más gente ¿No? En lo que llega Si todas las personas Vienen a comprar Una Xbox One X Por ley Ya se acabaron Y una persona Ya no va a alcanzar Consola Así que De algo sirvió Que nos vinieramos A formar Tan temprano Ya estamos aquí En la pre-venta Logramos entrar Pero al parecer Hay gente que se metió Por otro lado No sé por dónde Entraron la verdad Pero bueno Esta pre-venta La considero magistral Por esta experiencia Que les voy a contar Como les digo Hay personas Que se colaron En la fila Que son ese vato Como de 20 y tantos años Y su mamá ¿No? Que le va a comprar Su consola Que ya es medio raro Que le ande comprando Una consola Pero bueno Pasa Este chico Que se coló En la fila Pensaba Que la consola Se tenía que apartar Con 500 pesos Y se estaba peleando Con la cajera O la que estaba atendiendo Que si no le iba a dar La consola Porque le tenía que Liquidar todo Y básicamente Se fueron Sin la consola O sea De nada le sirvió Colarse De nada le sirvió Saltarse Todas las normas sociales Porque terminaron Como idiotas El tipo ese La neta Tenía la cara Como de enojado Y llorosa Y fue uno De los mejores Placeres De la vida ¿No? Después de que Se te cuelan Y quien sabe Por donde entraron Y todo eso Pues la verdad Que se sintió Bastante bien ¿Escuchan ese ruido Insoportable? Porque yo sí Y la verdad Es que es muy molesto Así que no les voy A poner un audio así Decidí comentarlo Todo externamente Como lo estoy haciendo Justo ahora Lo que pasó Exactamente aquí Es que vieron Que estábamos grabando Lo que sería La compra Con semejante camarota Como la canon Y pues Nos pidieron de favor Que no grabáramos Y tal Y pues no Terminamos grabando Todo eso Pero eso saliendo Ya ahí Nos dieron nuestros tickets De lo que sería La preventa El día de lanzamiento Que es el 10 de noviembre Solo tendremos que pasar Con nuestro ticket Y nuestra identificación Y nos dará Nuestra consola Y bueno cracks El día de hoy Se logró Lo inlograble La neta Estuvo bien cabronsísimo Y aquí estuvimos A las 5 4 de la mañana Más o menos Yo me estaba acostando ahí Ese güey estaba ahí Ahí había un muerto Y pues estábamos haciendo Estábamos haciendo güeyes ¿No? La neta No pensábamos Que pudiéramos Alcanzar la preventa Pero Se lograron los objetivos Logramos Sacar las preventas De la Xbox Series X Y las Series S La verdad es que Fue un camino largo Desde ayer estuvimos Nos tuvimos que desvelar Fue un día muy cabrón Pero bueno A la fecha ahorita Aquí en este Liverpool Ya se agotaron Las Las preventas Posiblemente Porque ya había Bastante gente Que estaba llegando Así que bueno Pues valió la pena La desvelada Y venirnos a A madrugar aquí Y pues bueno Este fue Xpector A.k.a. El dios de esta basura Si este video Llega A 30 mil likes En unos Unos dos días Más o menos Tres días Estoy pidiendo mucho Pero voy a sortear Mi consola Xbox One Que está toda tuneada Ya que voy a tener esta Y se las mando El día que yo Entregue Que yo consiga esta O sea En menos de un mes Tendrán la consola Entonces Manos a la obra Y bueno Yo soy Xpector A.k.a. El dios de esta basura Y nos vemos en un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las suyas Y lo llenaron de clavos ¿Acaso?